Con argumentos como este, el ministro de Justicia de Colombia presentó ante funcionarios del gobierno estadounidense la propuesta de modificar la aproximación a la lucha antidrogas. Muchas veces la intervención del derecho penal en actividades delictivas lo que consigue es convertir la actividad delictiva en un negocio aún más bueno. La piedra en el zapato de la propuesta, aunque Estados Unidos señale que esta es una decisión de Colombia, es la suspensión de fumigaciones aéreas con glifosato, orden dictaminada por la Corte Constitucional Colombiana, que respalda el ministro, porque de por medio está la salud de muchos colombianos. Aunque genera bastante controversia, según el ministro Yesid Reyes, Estados Unidos apoya algunos ámbitos de los cambios propuestos. Particularmente, el ministro se refirió al tratamiento que se propone darle a los pequeños cultivadores de productos ilícitos. Estados Unidos apoya alternativas al encarcelamiento para algunos de estos eslabones débiles en la cadena del narcotráfico. La propuesta es parte fundamental del enfoque que presentará Colombia en la Asamblea General Extraordinaria de la ONU sobre drogas. Y con un argumento contundente, el ministro respondió a quienes, en medio de la controversia, han puesto en duda el compromiso de Colombia en la lucha antidrogas. No puede haber ninguna duda, ni en Colombia, ni en Estados Unidos, ni en el mundo, porque hemos pagado literalmente, no es metáfora, literalmente con sangre, esta guerra contra las drogas. Lina Correa, para La Voz de América. 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 Lina Correa, para La Voz de América.